Todo sentadito está hacia ahí. Estoy buscando por la trama. Hay uno que está ahí en primera planta. Hay muchos. Estos andan en grupo grande. Veo uno más abajo. Sí, ese es. ¡Eso es! ¡Mira lo que se hace! Se rasca contra el tronco. Sí. Estoy viendo uno que está comiendo. Bueno, estoy viendo dos. Se tumba y se rasca. Sí. ¿De arriba? No. Muy alto está.